Este es el refugio Pincheras de Soler, o las frías altas. El lugar donde hacemos noche el primer día y la última noche del cruce de los Andes. Viva Cristina, dice también. Allá vemos las carpas armadas. Este es un refugio que es nuevito, se estrenó el año pasado, en el cruce del año pasado, del año 2011.